Cinco días ya de este, el primer mes del año 2021, sí, un mes y año que han comenzado difíciles, difíciles, complicados y preocupantes, de verdad, en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de educación, por supuesto, en temas de salud, querido Vitorio, que es crítica, crítica de verdad esta situación. Y digo, usted lo sabe, lo que nunca puede faltar, triste y lamentablemente, los temas de corrupción. Y de la mano, la inseguridad. Corrupción e inseguridad, que no para, no acaba, no se frena. A pesar, luego de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que hacen los gobiernos de los diferentes niveles, esto no se detiene. Pareciera como si luego, pues, se burlaran, como si luego, de verdad, pues, se riegan o se burlan del pueblo. Porque, créame, vean nada más, que luego los propios gobiernos, sí, las autoridades, llámesele estatales, o funcionarios federales, y no se diga luego, desde luego, este, autoridades municipales, involucradas, en temas de corrupción. Imparable, de verdad. Pero bueno, esto es una situación que hace falta, por allí, que se ponga mano dura. Que se, de verdad, se busque, porque leyes hay, pero se busque y se castigue. Que se castigue, se castigue de manera ejemplar. Porque, créame, que en esos momentos críticos, en esos momentos difíciles, en temas sanitarios, en temas de salud con este coronavirus, con esta pandemia, con esta, el COVID-19, querido Vitorio, hay funcionarios y gobiernos, por supuesto, que se aprovechan de esta situación para llevar agua a su molino, desviar recursos que son destinados al tema sanitario, para el combate al COVID-19. Y, lamentablemente, los están desviando, los desaparecen, se los llevan para financiar campañas. Aquellos, sí, en los estados donde va a haber elecciones para gobernador, para diputados locales, presidentes municipales, y en todo el país habrá para bien para diputados federales, así como usted lo escucha, de verdad, desviando recursos de manera criminal para financiar campañas. Pero, bueno, la situación es crítica, la situación es difícil en temas, en temas de salud, con este, sí, con el coronavirus, esta pandemia. Y le he dicho, y usted lo sabe, que no respeta jerarquías, no respeta a nadie, ni pobres, ni ricos. Hemos hablado y, de verdad, le hemos informado de los contagios de presidentes municipales, de sacerdotes, de funcionarios de todos los niveles. De verdad, hombres, mujeres, niños, de todo, contagiados por el COVID-19. Presidente municipal de Puré, pero, contagiado. Bueno, así lo dio a conocer, cuando menos en redes sociales. Pero hace un espectáculo. El presidente municipal incluso da, llama a un medio de comunicación para que transmita, escuche usted. En televisión, su, pues, contagio. El reportero allí, junto a la cama, donde se encuentra, o se encontraba el presidente municipal, con oxígeno, para dar a conocer su contagio. Fue criticado, fue seriamente criticado por los habitantes de su municipio, y, desde luego, por la sociedad en general, porque se presume lo que ha buscado con este anuncio, a través de un medio de comunicación, el recobrar la confianza, la credibilidad. La, porque después de tres años, de ya dos años, dos administraciones, seis años, cinco años y fracción, querido Victorio, que ha gobernado, no ha dado resultados. Y esta, la última administración en la cual está desempeñando, ha sido la peor. Dicho por los propios habitantes, dicho por la propia sociedad. Y ha perdido aceptación, y este la quiere recuperar. Las críticas, yo espero, de verdad, que, pues, que esté bien, y si se encuentra, si está contagiado, que se recupere, de verdad, en todos los sentidos. Y, y si es como luego lo están criticando, pues, qué mal, de verdad, qué mal, que se aprovechen de esta situación muchos políticos, muchos políticos, para tratar de posicionarse, para tratar, ¿sí?, de ganarse, luego allí, pues, la lástima o lo que quiera usted, o aceptación de la propia sociedad. No se vale, pero, en fin. Quien también se ha contagiado, y lo dio a conocer a través de las redes sociales, a través, sí, de sus cuentas de Twitter y demás, fue el presidente de la República, Luis Manuel López Obrador. El día de ayer, da a conocer que está contagiado. Y también, también a él le han llovido por allí las críticas. Hay quienes dicen que él, el presidente de la República, que ya incluso está vacunado, que él ya se vacunó, y, pues, que después de la vacuna, se ha contagiado, de acuerdo a lo que dio a conocer el propio presidente de la República en redes sociales. E incluso, se han atrevido a decir, asegurando, que algo viene por allí, que, por algo, el propio presidente de la República se desaparece, o, bueno, estar, valga, resguardado, en confinamiento, cuidando, o cuidándose, y cuidando de no contagiar a nadie, pues, que algo está por suceder, que algo tienen preparado, que algo va a haber, y que, para no dar la cara en esos, en estos días, él se declara, o sea, o da a conocer de que está contagiado. Las críticas nunca faltan. Las críticas nunca, de verdad, en un determinado momento, se hacen esperar. Pero, bueno, así las cosas. El presidente de la República, Luis Manuel López Obrador, da a conocer que está contagiado de COVID-19. Y, bueno...